Música Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que me diga ser como este y como a quien. Música Vives, remendando segundo todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Música Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Música 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 Música